Este es un programa de la agrupación Azul y Oro, dijimos, de Boca Juniors, y en la agrupación Azul y Oro, entre muchísimas actividades que desarrollan los y las integrantes de la agrupación, no podía faltar la solidaridad. Ese otro día te dije que ya, 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 la casa de Azul y Oro, en Huelceló o Villafañe, 592, ahí nomás, de la bombonerita, va a estar abierta para todos los hinchas y socios de Boca. Te dije, además, que la estaban refaccionando, que los muchachos estaban, y las chicas estaban yugándola duro, pero, como si eso fuera poco, apareció Azul y Oro te abraza. Y, en el abrazo de la Azul y Oro, Luis Sáenz, que está con nosotros ahora, tiene mucho que ver. Hola Luis, ¿cómo te vas? Hola Héctor, hola compañero, Gustavo, Florencia, Ustina, ¿cómo están todos? Todo bien, sí. Contanos cómo es eso de que te abraza la Azul y Oro. Bueno, empezó con la pandemia, nuestra agrupación creció mucho, mucha cantidad de gente que se nos acercó, y veníamos con una, digamos, todos tenemos algún costadito solidario repartido por algún lugar, todos colaboramos siempre con algún vecino, con algún cartonero, con alguno que te toca el timbre y señora le ayudo, que decidimos, bueno, juntar, aunar todas esas voluntades, y por no hacerlo desde la agrupación, nos venía bien porque, además, en pandemia no teníamos mucho para hacer más que seguir, bueno, el programa de radio, seguir con grupos de WhatsApp y discutir de fútbol, pero no nos podíamos juntar, salvo por esta actividad. Esto nos llevó a, que con la gente de marketing, entre ellos César también, hacer una campaña de difusión, solicitando la colaboración de los hinchas y de todos los que pudiesen, para juntar, este, alimentos, ropa, elementos de limpieza, incluso hasta, hasta juguetes también, porque se venía el Día del Niño, y la verdad que nos ha ido muy, muy bien, la respuesta ha sido impresionante, nos ha superado, y bueno, nos han, la mercadería que nos donan, que la gente colabora, la acercan a la casa, y como decías a Buencerrado Villafañi, 592, estamos los miércoles un ratito a la tarde, entre las 3 y las 5 de la tarde, y los sábados de las 10 y media de la mañana aproximadamente, hasta las 3 de la tarde. Ya te digo, la respuesta fue muy, muy grande, al punto tal que, este fin de semana decidimos, ya veníamos pensándolo hace rato, y cerramos la donación de gran parte de las cosas que nos donaron a un comedor ubicado en la localidad de Mariana Costa, en Merlo, fuimos varios de la agrupación hasta allá, a colaborar con un comedor, Ángel Guardián, increíble, formados solamente por sus vecinos, increíblemente sin ayuda estatal, política, religiosa, o lo que sea, son simplemente los vecinos mangando, y dan de comer a 500 personas por día, una cosa increíble, yo primero creí que tenía un error de de tipeo cuando lo vi la primera vez, y no, efectivamente comen 500 personas por día. Luis, ustedes no solo que llevaron las denunciaciones, sino que estuvieron en una jornada con ellos, ¿no? Estuvimos allí, sí, 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 estuvimos en la jornada. ¿Cómo fue la experiencia? La verdad que, digamos, uno sale con la doble sensación, ¿no? Por una, golpeadísimo, porque no se puede creer, la necesidad increíble de la gente, y por otro lado, lo que es la solidaridad del mismo pueblo que necesita de esa misma ayuda. A lo largo de los años, hace mucho que estoy en esto, como ya, insisto, como muchos de la agrupación, y siempre me sorprende la poca prensa que tiene la solidaridad entre los propios argentinos, y lo enorme, que nunca falta un vecino que acerque un kilo de azúcar. Un kilo de azúcar, algunos que no tienen idea lo que ayuda. La jornada, volviendo a lo que me preguntaba Florencia, estuvimos ahí con ellos, estuvieron preparando comida para el día siguiente que ellos celebraban el Día de las Infancias, nos hicieron toda una recorrida por el pequeño, enorme predio que tienen, ellos incluso hasta tienen un taller de oficios para los muchachos de la zona, para que se entretengan con otras cosas, y trabajen, incluso, y siguen en un mango. Tienen un taller de trabajo con la madera, reciben donaciones de pallets, los cuales los transforman en casillas, que algunos las dan y otros las venden. También preparan los porta, ¿cómo se llama? Porta de inciensos, que son las maderitas, lingüitas largas, y bueno, le arreglaron con una gente que vende eso, y esta empresa le compra toda la producción a este comedor. O sea que lo importante es que no solo que la gente va y recibe el plato de comida que le falta, sino que además le brindan herramientas para buscarte el mango y para poder salir de esta o paliar la producción también. Absolutamente, absolutamente. Incluso lo que dijo, si están haciendo... Luis, me gustaría para todos, y que podamos tomar nota, el Instagram del comedor, porque muchas veces yo estuve viendo estos días, porque obviamente que ya hicimos unos lazos, los que vamos a mantener entre la agrupación y el comedor, para seguir apoyándolos. No solo necesitan comida, muchas veces justamente para poder potenciar estos oficios, o para poder dar una mano desde otro lugar, hacen otros pedidos muy puntuales, de cuestiones o de cosas muy puntuales, que lo hacen por Instagram, así que darles el Instagram del comedor, un poco para que todo el mundo, si puede, los siga, y demos un amado o no desde nuestro lugar. Es comedor ángel guardián, guión bajo ok, todo junto, comedor ángel guardián, guión bajo ok, para poder estar atentos a ver si hay algo en lo que podemos colaborar. A mí, hola Luis, ¿cómo te va Gustavo? ¿Te habla? A mí lo que me llama la atención es la capacidad de autoorganización de la gente, ¿no? Antes de la necesidad. Esto es un aviso. Fabuloso, ¿no? Realmente se te pone la piel de gallina, perdón, por lo de gallina. La piel de pollo. La piel de pollo. Pero es increíble, es increíble. Sorprende, sorprende. Y llegamos hasta ahí, que digamos, realmente era en caravana, fuimos cuatro o cinco autos con varios muchachos de la agrupación, éramos como catorce, quince. Llevamos bastante mercadería, lo cual cuando llegamos ahí, para nosotros es un montón, cuando llegamos ahí dijimos, no es nada. Era nada, era una gota en un desierto, pero siempre sirve. Todo suma. Todo suma, todo, todo. Como decía antes, un kilo de azúcar suma. Por eso también los invitamos. No, para que soy diabético, pero para todos los demás suma. Por eso también los invitamos a todos los que nos escuchan. Nosotros estamos en Muencelado Villafañe, 592, como comentaba hoy Héctor, en la Casa del Azul y Oro, para que puedan asojar cualquier donación, una bolsa, un paquete de azúcar suma, todo lo que nos puedan acercar. Nosotros nos encargamos después de hacérselo llegar a quienes están todos los días tratando de paliar esta situación junto a los vecinos de diferentes barrios. Incluso, si me permitís, Florencia, y si me metían los compañeros de la mesa, también nosotros estamos ahí organizando en la Casa de la Agrupación un perchero solidario. Pasás y llevas lo que necesitas, pasás y traes lo que puedes dejar, lo que no te sirve. Y los sábados estamos, como vamos tempranito, en vez de hacer un merendero, hacemos un desayunero. Y te puedes pasar, desayunás, un mate cocido, un té, unas galletitas, algo. Charlamos del fútbol, de la vida, de todo. Y estamos allí, estamos empezando con eso. Y nos viene bastante bien charlar con los vecinos boquenses. Siempre es bueno, sano. Y siempre dar una mano está bueno. Uno también se pone bien en una vida. Lo bueno es que se dan una vez, ¿no? ¿Cómo? No, pero bueno es que se dan una vez, venís, desayunás con nosotros, nos comentás en qué andás, tal vez en qué estás necesitando. Y otro vecino, que también llega en la misma, puede dar una mano en eso que vos necesitás. En algún punto es que, así como en Merlo, los vecinos se juntan y se dan una mano entre todos para salir de una situación difícil, es decir, nosotros seamos un punto de encuentro, la agrupación Azul y Oro y el equipo Azul y Oro social, o Azul y Oro te abraza, ser un punto de encuentro para esos vecinos de la boca que estén en la misma. Yo quiero decir que, no lo dice él, pero Luis hace muchos años que está, que bregan este camino. Luis se dedica a estos temas hace mucho tiempo. A mí me enorgullece que esté con nosotros en la agrupación, porque siempre ha trabajado estos temas, tiene un comedor, hace mucho tiempo que lo trabaja. Y lo que vemos es el costado en esto que hemos logrado conquistar en Boca, porque cuando hablábamos de los consulados durante toda la pandemia, Luis, siempre, cuando le preguntábamos siempre en todos los consulados y en las peñas, que hacíamos un consulado y una peña, siempre el consulado y la peña manifestaban esta vocación de este verdadero Boca, ¿no? Del Boca que nos querían vender, un Boca estirado, un Boca de la eselite, sino un Boca popular, ¿no? Nos sentimos identificados con ese Boca. Es que, así como en otros aspectos de la vida, hay sectores que, digamos, que si bien son transversales y cruzan a toda la sociedad en toda su enorme anchura, Boca también, pero la base la tiene el pueblo. Y la base está ahí abajo. Y Boca... Hay un movimiento que se llama Boca es pueblo, y la verdad que lo expresa perfectamente. Y Boca es pueblo. Sí tenemos millonarios y gente muy adinerada, yo creo que soy una persona de clase media, pero con el sentimiento allá abajo. Ahí pegadito el pueblo. Bien en el riachuelo, bien en la Boca, bien en el conventillo. Eso es Boca también, ¿sí? Eso es Boca fundamentalmente. Además, creo que Boca en eso está creciendo mucho, ¿no? El tema que comentábamos hace un par de programas, sobre todo lo que es la atención a la salud a la gente del barrio, abrir los consultorios de múltiples especialidades. Entonces, creo que en eso ha recuperado Boca una relación social, además de lo futbolístico, del barrio con los socios, con los hinchas, que creo que hacen al mejor Boca, además. Absolutamente. Absolutamente. Hoy estuvimos en una charla, yo participo en la mesa de representantes, de lo que es todo el trabajo de los médicos, justamente de esto que estabas hablando, y es increíble lo que se ha podido hacer en tan poco tiempo, pandemias de por medio, al punto de que todo socio de Boca puede ir a atenderse, pidiendo, por favor, si tenés obra social, presentá tu carnet para poder cobrárselo, y no tenés que sacar el bolsillo de Boca, que si hace falta Boca lo saca en su bolsillo. Da gusto, da placer, lo mismo que lo que está trabajando Boca desde la Fundación. Eso les iba a contar, que la Fundación de Boca empezó a activar el proyecto Veo Veo, que Marta, hace unos programas atrás, en una de las charlas, nos contó que arrancaba este hermoso proyecto, que se llama Veo Veo, que lo que busca es justamente fomentar en los niños, en las niñas, en los adolescentes, un espacio de consulta oftalmológica, y el club, no solo, digamos, que va a, bueno, el club, la fundación, a atenderlos gratuitamente, sino que también les va a brindar, en caso de que lo necesiten, los lentes. Exacto. Que es algo que muchas veces, mismo, hasta chicos que en la escuela, y los padres, los lentes, y los vidrios, y los marcos, y todo en general, es caro. No, es muy caro. Es muy caro, y es algo que los chicos, tal vez, si no lo tienen, después en la escuela, no pueden rendir como podrían rendir, no ven, no prestan atención, son esos chicos problemáticos, vieron que muchos docentes a veces, como que, bueno, no, el chico es problemático, y en realidad tal vez, no está viendo nada, no está previendo prestar atención, ni seguir la que hace, y los padres, sinceramente, los presos que tienen, los lentes, a veces es prohibitivo, para, para, para muchos, entonces el club va a dar, 100 números por día, para niños, niñas, y adolescentes del barrio, que necesiten, una consulta oftalmológica, y en el caso de que los quisieran, les va a, otorgar, los lentes. Sí. Parece fantástico. No, no es que los pobres ven bien, los pobres muchas veces, no es que, no, el pobre no tiene anteojo, deben ver bien los pobres, no, los pobres no se pueden comprar anteojo, y, claro, y, y esta cosa, como dicen, pero como en un programa como este, ustedes dedican tanto tiempo a esto, hablaron de fútbol, y ahora están hablando de esto, sí, porque la diferencia entre los clubes, los clubes con dueños, y un club social, es exactamente esta, aquí radica la diferencia entre un club, ¿por qué no queremos que los clubes tengan dueños? Porque creemos en la función social de los clubes, por eso ponemos el hincapié en el programa, lo traemos a Luis, cuando hablábamos con los consulados, por esta razón, porque los clubes tienen una función social, y está muy bien que Boca gane, y que vamos a la cancha, y que la bombonera, y que está todo bien, y que salgamos campeones de la Copa Libertadores, pero los clubes con dueños, todo esto no les importa, y lo vemos en Europa, lo vemos en el, los cataríes, y toda esa masa, que toman como una mercancía más, por eso nosotros seguimos defendiendo, la posibilidad de que los clubes, sean como parte de la misma sociedad. Bueno, y ahora tenemos hasta los clubes de Estado, como el PSC, que es un club de Estado, no les gusta decir eso, no lo digan, ¿de quién depende de la Fundación Qatar? ¿Quién es el presidente de la Fundación Qatar? Ah, bueno, gracias. Les dije que se cuidaran de la cepa Disney. Les dije que se cuidaran de la cepa Disney. Les dije además, que la cepa Disney se viene con todo. Desde mañana, no sé cuánto sale, no pude averiguar el precio, vas a tener Star, la nueva plataforma de Disney, Disney va a quedar para los niños, niñas y adolescentes, desde mañana para los adultos vas a tener Star. La primera incorporación de Star, además de películas y series, es que vas a tener la programación de ESPN. Ahora, ahora por streaming, muchachos, déjense de estudiar, si siete señales, contra una, es o no posición dominante, y le hablo a defensa de la competencia del gobierno nacional, si un señor tiene siete y otra una, el señor de siete, domina al de una, hace un año que están pensando si esto pasa. Cada día, y solo más tarde, hagan lo que quieran, y después, y después gocen de la cepa Disney. No me he podido olvidar de esto, lo digo todos los programas, lo vengo advirtiendo, ahora mañana, mañana se empieza, si querés, no sé cuándo salí, lo vamos a poner un poquito más barato de Netflix. Te vas a poder ver al Pollo Viñolo, a toda la banda, directamente por streaming, desde el lugar del planeta que te encuentres y con un teléfono smart. Y seguramente, ahí seguiremos escuchando lo mismo que se repite en cada programa, que es barbear a una dirigencia, que lo que no hace es justamente aliarse con este poder, ¿no? Con un poder económico, con un poder de los empresarios de... Y creo que lo único que viene a hacer es abrirle las puertas del club a los socios. Y eso no gusta, porque la guita va a lentes para los chicos de La Boca y no para los bolsillos de los periodistas que no cobran lo que quieren cobrar para hablar bien de los dirigentes. ¿Qué más? Agradecerle a Luis, agradecerle a todas los compañeros y compañeros de La Azul y Oro, agradecerle a todos los que se acercan a la agrupación, a los que llevan, como dice Luis, un kilo de azúcar o una ropa o cuestiones de limpieza o no perecederos, para los que laburan en cada uno de los espacios de la agrupación Azul y Oro, en este caso simbolizado por Luis, y para despedirnos, qué mejor, qué mejor que poder hacerle escuchar a Luis los goles de Boca. Creo que con eso estamos todos. Y nos vemos el lunes que viene. Gracias Luis. Hasta luego, compañeros. Gracias. Abrazo grande. Abrazo. 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 Abrazo.